GGG, vocablo wise en el micrófono 410, hijos de la noche Soy como una bala, voy tan rápido que ni me ven El ego de más de un rapero lo tengo de rehén Me enamoran mis letras como las damas sin sostén Mi placa marcada con lata en más de un vagón de tren Escribo cuatro horas diarias aunque muchos no me creen No tengo poderes pero soy un superman Respeto al que me respeta y al que me envidia también Ya que los dos son la prueba de que lo que hago lo hago bien Mi vida es como un escrito misma que mis ojos leen Después la plasmo en mi cuaderno en menos de un santiamén Yo no soy muy religioso pero a veces digo amén Cuando no tengo dinero pero está lleno el sartén Tengo tanta merca en jerga que te lleno un almacén Si me mido en porcentajes soy el cuádruple de cien Rappers me evitan cual automovilistas al reten Acción contraria de sus hembras que se vienen a mi harem A mi nadie me jode así que modos no planteen Es normal que yo no talo ni el respeto y me lo den Si es lo que te cala que a mi me respeten más tus friends Te regalo su admiración abre tus palmas y ten Incluso a la Dan le quite su epa dentro de su edén Está mal que critiquen mi letra a los que no vio que rapeen Piensas lo contrario men entonces ven Para ser rapper no me rapee y derrape en el R.A.P. Varios años varios meses que no suelto el papel Por más añejo que esté no careceré de nivel Incluso todo lo que hago me está saliendo tan bien Que hace mucho no recuerdo como se siente el perder A.K.A. vocablo wise el rap habla muy bien de él Hip hop never stop siempre te seré fiel Solo quiero un trago amargo largo con toque de miel Y a los que estén hambrientos les regalaré mi pastel ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.